Vamos con vos, buenos días, adelante. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les va a todos? Estoy en el Teatro San Martín, ¿saben por qué? Porque hoy se inaugura la segunda semana de Artes Visuales. Ya estamos con el presidente del Ente de Cultura en uno de los espacios que vamos a poder visitar en esta Semana de las Artes. ¡Qué lindo momento! Segunda edición. Sí, la verdad, muy felices. Mucho público ha venido a este lanzamiento. De la segunda semana de las Artes Visuales aquí en Tucumán. Una segunda semana que tiene casualmente los mismos ejes de política cultural que tienen todos los eventos que organizamos del Ente de Cultura que tiene que ver con la generación de fuentes de trabajo. En esta semana hemos convocado a más de 100 artistas de las Artes Visuales de Tucumán que van a participar de las distintas tareas, de los distintos talleres, tutoriales. Queremos casualmente que el dinero de los tucumanos quede en la provincia. También va a ser la oportunidad para convocar a más de 280 artistas a nivel nacional que van a participar del 49º Salón de Tucumán para las Artes Visuales. Este salón reparte tres premios a adquisición. Es decir, que una vez abonado el premio a los ganadores, el museo adquiere las obras de arte y de esa forma se va acrecentando el patrimonio del museo. También hemos hecho un acuerdo con la Caja Popular de Ahorro por la cual se hacen unos premios estímulos, que son 14 premios estímulos para los artistas visuales de la provincia. Sabemos que el Ente y Tucumán, la provincia, a través del Ente de Cultura, tiene meses y semanas muy importantes durante el año, como ser el Septiembre Musical, como ser el Julio Teatral, el Julio Cultural. Esto también pertenece a la universidad que trabajan en conjunto. Digo, esto de la segunda semana de las Artes es una nueva apuesta, ¿no? Así es. Nosotros, el año pasado, en medio de la pandemia, cuando había tantas cosas que estaban cerradas, con Raquel iniciamos este desafío de que Tucumán tenga su Semana de Artes Visuales y lo hicimos el año pasado y gracias a Dios lo pudimos hacer este año y yo creo que ya ha quedado instituido para siempre que Tucumán tenga una Semana de las Artes Visuales. Estamos acá ya también con Raquel Seituna, ella es directora del Área de Artes Visuales de acá del Ente, de la provincia. Bueno, la verdad que hubo un gran momento saber que Tucumán cuenta con esta semana. ¿Qué tan valioso es para los artistas, pero también para el que consume arte? Sí, la verdad que es muy importante porque Tucumán es una de las provincias del país que tiene más cantidad y calidad de artistas visuales y bueno, este espacio es muy importante para visibilizar lo que estos artistas hacen para que el público disfrute de esas producciones y democratizar ese acceso. Directora, ¿de qué se va a tratar esta semana? ¿Dónde se va a poder encontrar la información? ¿Va a haber salas que están habilitadas? Sí, esta semana tiene una bimodalidad que es virtual y presencial. Las actividades virtuales son talleres, algunas charlas, tutoriales hechos por artistas para las infancias, se van a estrenar videos de protagonistas de dos artistas tucumanas muy importantes como Beatriz Casaniga y Blanca Machuca. Todo eso y muchas cosas, muchos proyectos más están en la página que se va a habilitar el 19 de tucumanartesvisuales.gob.ar y en la página del Ente Cultural. Y además vamos a tener exposiciones en espacios independientes de Tucumán, del interior también, de Raco, de Tafi Viejo, de Las Talitas y intervenciones en el espacio público, en el Parque Nueve Julio, en el Parque Avellaneda y en la Plaza San Martín. Estamos justamente ahora, en estos momentos, vamos a mostrar un poquito, estamos en lo que es el Teatro San Martín, en una sala del Teatro San Martín en donde está justamente, hay una exposición de lo que tenía que ver, no sé si ustedes se acuerdan chicos, que hemos cubierto nosotros la Semana Internacional, la primera Semana Internacional también por el Ente de Cultura creada con Rusia. Entonces todas estas obras que estamos viendo forman parte de esto, pero lo lindo es que esto se va a quedar también dentro de la Semana de las Artes Visuales. Sí, así es, esta muestra también va a quedar para que las disfruten todo el mundo que venga al teatro, porque tenemos el cierre de la semana en el Teatro San Martín, con la entrega de premios del Salón, del 49 Agos Salón de Tucumán, y la presencia de una gran referente del arte actual, que es Marta Minujín, que viene a contarnos toda su obra durante la pandemia, todos los proyectos que tiene. Bueno, nos despedimos chicos con esta noticia, con esto, yo voy a decir con esta primicia, Marta Minujín va a estar acá en Tucumán, y por supuesto yo digo, vamos a estar cubriendo acá con mucho picante. Muchísimas gracias Raquel y felicidades por esto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Ceci querida, te mandamos un abrazo enorme, como siempre, un gusto poder ver tu voz. ¿Alguna vez te habían tocado los mareches?